La discusión no dejaba en la madrugada No me gozaste seguir y arrabanar Que si me abro y temprano No quiero recordarte Que si me abro y temprano No quiero recordarte Que si me abro y temprano 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 No quiero recordarte La discusión es problema Unima es problema Todas las maletas hay que escuchar Y el infierno Que si me abro y temprano No lo crees de mentira No me falta el comida, por favor No te acaso, no te acaso, no te acaso No te acaso, no te acaso, no te acaso Por favor, por favor ¡Vamos! ¡Abrido a un camino! Que todo no sepas, todo lo que digo en tu vida Que siento yo tan triste, por favor, por favor Oye, ya no quiero a tu dominio de discusión Que no me le vaya bien, que estén ahí en un siglo Así que me digan Que no me le vaya bien, que no me le vaya bien Que no me le vaya bien, que no me le vaya bien Arriba, arriba, arriba Arriba Arriba, arriba ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!